Tercer bloque de TVP Deportes, lo habíamos adelantado en la tapa, vamos a hablar de fútbol. Así es, porque ya lo tenemos del otro lado de la línea, lo recibimos como se merece a Jorge El Pulpo Lencina, al entrenador del Boxing Club, que marcha como líder en esta zona 1. E invicto, es verdad, Tincho, es el equipo que hasta el momento, el único que ya se ha clasificado a la siguiente distancia. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Esteban Parobel junto a Martín Pérez, aquí te saludan. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y bueno, buenas tardes a la audiencia del programa. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hace un ratito terminabas el entrenamiento cuando te chequeábamos en la previa y empezando a preparar la logística para viajar a la capital de Tierra del Fuego. Sí, sí, bueno, hoy terminamos la práctica del miércoles y bueno, como decís vos, ya preparando todo para el viaje. Bueno, Pulpo, se le está dando las cosas tal como lo previeron, ¿no? Porque te hiciste cargo de este equipo con las intenciones de ser protagonista, se le viene dando todo. Sí, sí, bueno, gracias a Dios y al trabajo que estamos realizando, al trabajo de los chicos, las cosas están bien encaminadas y bueno, esperamos seguir por este camino y bueno, esperemos de seguir laburando como lo estamos haciendo hasta ahora y bueno, tranquilo, tranquilo como siempre. Y bueno, hemos ganado partidos importantes, pero todavía no hemos conseguido nada. Jorge, sos un tipo que está totalmente identificado con la Patagonia, has jugado en la Patagonia antes de ser el entrenador, pero te viniste al sur del sur. Aquí cambia todo, ¿no? Aquí el clima limita no solo lo que uno propone en la cancha, sino también hasta cómo planifica la semana. Es bravo en la Patagonia, ¿no? Sí, sí, bueno, adaptándonos al clima, por sobre todas las cosas, los chicos, bueno, he traído algunos refuerzos que también se tienen que adaptar y como decís vos, por ahí uno planifica una cosa y después con el tema del clima y más con el viento, por ahí se complica. Pero bueno, tratamos de meterle muchas ganas y bueno, con eso creo yo que estamos haciendo las cosas bastante bien y bueno, sí, es duro, el clima de acá es muy duro. ¿Con qué nos vamos a encontrar la gente que se acerque al Sintético de Lugo en Umbreras? ¿Con qué se va a encontrar en tu equipo? ¿Cómo lo podrías caracterizar? Ah, bueno, nosotros, como digo siempre, tratamos de jugar bien al fútbol, de ser protagonista, como lo hemos hecho en los partidos estos que han pasado, como lo hemos hecho de local, tratamos de hacerlo también de visitante, siempre con intención de jugar buen fútbol. Bueno, bueno, se van a encontrar con un equipo que trata bien la pelota, un equipo que siempre intenta ganar, sabemos que todos los partidos son duros, nos hemos encontrado con rivales muy difíciles, así que van a ser todos los partidos iguales, así que nosotros estamos preparados para tratar de ser protagonistas. Así que, después tranquilo, tratar de darle buen ritmo al juego y esas son las características de nuestro equipo, ¿no? Esto de ya haber conseguido la clasificación, más allá de que aún restan fechas por delante, ¿hace que empieces a cuidar a algunos jugadores o vienen con todo? Sí, 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 la idea es de darle rodaje a algunos jugadores que no tienen muchos minutos para también, para ver cómo responden y para ver para un futuro, ¿no? Y ir viendo después también para los cruces y ver cómo reaccionan en un partido de esta característica que vamos a tener el domingo, que va a ser un partido muy difícil para nosotros, un partido muy complicado, así que esa es la idea de darle minutos a algunos jugadores que no lo han hecho en el torneo. Así que esperemos mañana en la práctica de fútbol, mañana, si el táctico del viernes, a ver cómo están y, bueno, esperemos de ponerlo mejor para el domingo. Pulpo, apelar a tu experiencia, has jugado absolutamente contra todos los equipos de la Zona 1, se ha dado como nosotros por lo menos planificamos desde lo periodístico, sabíamos que había una plaza que se le iba a pelear el resto de los cinco clubes, porque ustedes iban a marcar diferencias, la marcaron. Si me tenés que dar características del resto de los equipos, ¿qué te ha sorprendido? De Ferro, de Hispano, de Victoria, de Camioneros y de Los Cuervos. Sí, sí, bueno, como te digo, han sido todos rivales muy difíciles, muy duros. Me he encontrado con rivales que por ahí juegan mucho a la segunda jugada y físicamente son rivales fuertes, así que por eso te digo, no hay ningún partido que se nos haya facilitado las cosas, siempre hemos tratado de trabajar mucho y sabemos que, como decís vos, después va a estar peleada para la otra clasificación. Yo creo que los tres equipos que están ahí peleando para clasificar, cualquiera de los tres tienen posibilidades y seguramente, por lo que yo veo, en la última fecha recién se va a estar viendo a ver quién nos acompaña. El gran anhelo, el gran deseo, sin duda, está en saltar de categoría. Sí, bueno, esa es la idea y ese fue el objetivo nuestro, ya cumplimos el primer objetivo que era de clasificar en esta primera fase que teníamos y, bueno, lo hemos logrado, pero hay que seguir trabajando, seguir corrigiendo errores, hay que corregir muchos errores que hemos cometido, pero tranquilos, sabemos que trabajamos día a día para que el equipo se vaya ensamblando, para que el equipo vaya encontrando el funcionamiento y, bueno, en este mes y medio o dos meses que estamos en el club hemos trabajado bastante bien y esperemos seguir por este camino, ¿no? Pulpo, la última, creo que lo charlamos cuando te entrevistaba por otro medio, sos un tipo con mucha experiencia y con mucha autoridad para hablar del fútbol del interior, del fútbol de la Patagonia y has sido muy crítico a la hora de esta reestructuración. Sí, sí, bueno, para nosotros vivimos en la Patagonia y que nos tenemos que enfrentar y saber que se recorren muchos kilómetros es muy duro, los clubes en la parte económica también se van desgastando, los viajes también desgastan y esperemos que para el próximo torneo vean bien cómo se va a jugar porque así de esta manera es bastante difícil, ¿no? La última, Pulpo, ¿cómo viene la logística? ¿Cuándo estarán viajando? ¿Cuándo llegan aquí a la capital provincial de Tierra del Fuego? Bueno, nosotros estamos saliendo el viernes a las 12 de la noche para estar sábado al mediodía para almorzar, descansar y ir a entrenar a la tarde y, bueno, esta es la idea. Tenemos todo organizado para salir para Ushuaia el viernes a la noche. El agradecimiento por la predisposición para charlar con nosotros. Vamos a estar en la cancha, vamos a estar en el campo de juego, vamos a televisar este partido, así que la gente de Río Gallegos y del continente que lo sigue va a poder justamente tener este partido y, bueno, seguramente nos vamos a ver en el sintético. Bueno, dale, muchas gracias por la comunicación y siempre dispuesto para lo que necesiten, así que seguramente ahí en Ushuaia nos vamos a estar viendo y nos vamos a conocer ahí para hacerlo un rato. Un abrazo grande, ¿eh? Dale, muchas gracias a usted. Un abrazo. Ahí estaba. Con nosotros el DT del equipo Sensación, del equipo del momento, el que marcha como líder de esta Zona 1, la que va a dirimirse la segunda plaza para la siguiente instancia porque la primera ya es de este Boxing Club, es el primer clasificado a la siguiente fase de este torneo regional federal amateur. Nos tocará compartirlo, Martín, el fin de semana. Chocan los cuervos y el Boxing Club y va a pasar también por la televisión pública. ¿Quiere corte? Nos vamos al corte. Nos vamos a la pausa, a la última. Ya venimos. Y en el próximo bloque hablaremos un poco de la victoria de Boca, hablaremos un poco de la Copa Libertadores de América que tiene ya a varios equipos argentinos jugando en el día de hoy también. Ya le cuento cómo va a San Lorenzo. ¡Gracias!